Ante algunas dificultades que atraviesan los usuarios para poder movilizarse en el transporte urbano colectivo, ya que algunas unidades pasan tardío y otros con exceso de pasajeros, es importante que los dueños de las cooperativas le comuniquen a los usuarios qué es lo que está ocurriendo y los días que habrán disminución de las unidades en las calles, señaló presidente de Fénico Taxi. Hemos tenido información y se ha podido observar en las calles que hay una deficiencia en la cantidad de unidades a las horas pico, se puede ver las paradas de buses con una gran cantidad de gente esperando a que los buses pasen y esa situación ha venido a crear inconformidad problemática a la gente, a las movilizaciones y principalmente en las horas nocturnas que es mucho más peligroso. En ese sentido, hemos escuchado de parte de las autoridades reguladoras que efectivamente hay un déficit de cantidad de unidades para cubrir las horas pico. Sin embargo, se puede observar que el problema no es solo el hecho de que hay un déficit de manera general ya preestablecido, sino que adicionalmente ha habido una cantidad de unidades menores circulando a esa hora. No sabemos si obedece al tema de la reestructuración que se está haciendo o al proceso de renovación de la flota. No se conoce exactamente qué es lo que está sucediendo. Creo que en ese sentido, tanto las cooperativas de transporte urbano, que son las prestadoras del servicio, como las autoridades reguladoras, deberían comunicar a la población que el día tal, a la hora tal, va a haber una deficiencia en la prestación del servicio por tales razones, de tal forma que la gente pueda saber que ese día va a tener ese inconveniente y a lo mejor se moviliza más temprano y evita estar causándose problemas de que a última hora la gente está ahí hasta horas de la noche esperando que pase una unidad. Almendares también reconoció que cuando hay esas deficiencias de las unidades de buses, aumenta la demanda del servicio del sector selectivo, por lo que les hizo el llamado a los conductores a cobrar lo justo del pasaje y que no hayan cobros abusivos. Nosotros creemos que por razones correctas y adecuadas en la prestación del servicio a la población, se debe cobrar lo justo, pues no caer en el exceso, tomando en cuenta los factores determinantes que ya preestablecidos hay en el servicio de zonas de riesgo, las distancias, etc., pero no debería de haber, pues, verdad, digamos, un cobro abusivo de parte de los prestadores del servicio porque al final recordemos que todos somos usuarios finalmente de un producto. Eso creo que es oportuno, pues, hacer el llamado, pero efectivamente aceptar, pues, de que en ese momento tenemos una mayor demanda y que el hecho de tener una mayor demanda nos va a permitir tener un mejor resultado de ese día. Noticias 12, Darlen Tellez.